¿En qué te puedo salir? Es algo que ven ellos precisamente cómo somos los yucatecos y cómo está orientado el gobierno. ¿Así es? ¿Sí? Yo yo también te soy el gobierno. ¿Te preparas? No, porque primer nivel. No, sí, sí, primer nivel. ¿Hasme mirar? Sí, sí, sí. Desde luego, por supuesto que sí, que lo garantizo, lo conozco a él y a toda la familia. Y así es. Es algo que nos da mucho la atención. Y bueno, incluso tú, cuando tú me contactaste directamente, tú me sale y yo soy el que responde. Yo tengo, mi filosofía es de auténtico servidor público. No soy funcionario público, no soy directora, soy servidor público. Siempre lo he dicho y me gusta actuar en consecuencia y que realmente toda la gente que trabaja conmigo tenga esa misma mentalidad. Porque bueno, si el jefe actúa de esa manera, bueno, todos los que están abajo, todos los que colaboran conmigo tienen que tener esa mentalidad. A mí me enseñaron, nosotros nos pagan con los impuestos de todos. La mucho trabajo de ganar el dinero es a veces un poco difícil pagar los impuestos. Y creo que es muy importante saber que está bien invertido, ya sea en las personas a las cuales les pagas con tus impuestos, como las obras que se hacen con esos impuestos. Yo creo que la gente debe estar muy tranquila porque la característica de este gobierno es que sabe escuchar, que sabe atender. Sabemos que hay muchas limitantes y entendemos bien los yucatecos que de repente hay obstáculos abajo de la mesa que hacen que las obras no se agilicen. Pero lo que sí queda claro es que vemos un gobierno muy cercano a la gente y lo vemos con los... ¿Cómo lo podemos medir? ¿Vemos con los unicados de calidad de vida? Así es. Y dos, lo podemos medir también tangible, como está de moda, cuestiones electorales. La gente vota por un buen gobierno. Y ahora el concepto de buen gobierno se ha transformado en un concepto de gobierno que escucha. Un gobierno democrático que escucha, trabaja y da resultados. Mira, es que muchos, allá le quedan a algunos, estudian lo que debe de ser, estudian lo que dicen que la gente quiere. Y no se trata de escudir el lino negro. Sal a la calle, anda a los municipios y pregúntale a la gente qué problema tienes, qué quieres, qué necesitas, qué te está perjudicando, qué te está beneficiando. Y es tu trabajo, entonces, traducir eso en las acciones del gobierno que se reflejen en esas mejoras. A veces tú llegas a un municipio y te dicen, bueno, necesito un hospital porque nuestros niños se enferman mucho, tienen padecimientos respiratorios. Y la solución es el hospital. Quizá la solución era, bueno, como se hace, ponerles un piso de cemento que reduzca la humedad, que les mejora la calidad de vida y entonces mejorarán los problemas respiratorios. Vamos a tener el salí, Víctor, porque le acabas de tocar un punto muy importante. Quienes tuvieron la fortuna de recordar a tu papa como gobernador del Estado de Bucatán, en 1995, cuando él empieza con ese programa específico de piso de cemento para las zonas rurales más vulnerables de la sociedad. Y sus enemigos, sus opositores, le empezaron a atacar. Conforme ellos, vieron de forma utilizando eso como que continúe con su vuelo, hay casi que quiere pasar a la posteridad. Llega Vicente Fox a la presidencia de la República y de repente empezamos a ver que muchos de los programas que el tipo de pan implementó, que en ese entonces dio la justificación y dijo, bueno, se van a hacer este tipo de acciones, ¿por qué? Porque la gente se está enfermando y al enfermarse, obviamente, también producen excesos. Y hay que pensar en los niños, hay que pensar en las amas de casa, en los abuelos, en los ancianos. Y de repente Vicente Fox dice, sí, que también sigan las bicicletas y también sigan las grabadoras. Exactamente. Y no olvidemos, perdón, que meto un poquito de cuchara, cómo calificó a las mujeres con el programa de las grabadoras. Para llevar a las mujeres a participar. Vicente Fox dice, no, las grabadoras compactas, ¿no? Que simplemente cuando se trata de justificar el programa de grabadoras. No, pero, tienes razón. Y de repente, este, aquí el punto es, cálmate, han pasado 10 años, 12 años, y a qué punto voy. De repente me estáis en Twitter, que son las redes sociales en las que se refleja la sociedad y se reflejan los jóvenes, que son los que en este momento dicen, no, el PRI no sabe de nada, el PRI es corrupto, el PRI solamente sabe saquear. Cállate, maestro, cuando esos programas se implementaron aquí en el Gabrán. Eras un bebé, seguramente tenías 5 o 4 años. O, después de haber pasado todo esto, hablas con tanta legalidad y no te das cuenta de que, caramba, una cosa es el oficio y otra cosa es experimentar. Yo recuerdo que cuando estalló aquel problema de Xavier Abreu Sierra por el asunto de la prejudicidad de los regos, que fue un gran acto de corrupción, él, con mucha honestidad que reconcilió, dijo, la verdad es que no sabemos gobernar, venimos, pues, a experimentar. Y en ese proceso de aprendizaje, pues, pasó esto. ¿Y qué creen? Entonces, Víctor, yo creo que vale la pena continuar esa decisión. Mira, cuando los únicos que pueden, cuando que cometen errores, son los que tratan de hacer algo. Cuando tú estás sentado criticando, 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 difícilmente puedes cometer un error porque no estás ni siquiera tratando de hacer algo bien o algo demás. Cuando se invierten los papeles, entonces, ahora sí, ponerte a hacer lo que dices que se debía hacer, te das cuenta que no es tan fácil porque no es un problema de colores políticos, religión o sexo, sino es un problema a veces de cumplida, de gracia a la mente. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente está también ya muy desilusionada. Yo también sabía la esperanza de que yo no puedo porque no estoy allá. Por eso yo llego, pero cambio. Ya subió, no cambió, y entonces la gente ahora... ¿No se cambió? ¿No se cambió? ¿No se cambió? Entraron algunas estrenchancas y sabían que empezó el tren. Bueno, por ti regreso aquí en mi punto de vista. Bien, estoy de vuelta. Muchísimas gracias por sintonizarnos. En verdad, estamos en una plática. Híjole, que yo quisiera que fuera con más tiempo. Enrique, vas a tener que gestionar una hora más, una hora más. Así es. Sí, para mí. Bueno, pues, en fin. Y bueno, Víctor, ¿quieres terminar la día? Bueno, estábamos platicando de las críticas... De la visión social. De la visión social. Esa es la parte muy importante, te digo. Pero así como tenemos que atender de escuchar directamente al empresario, a la población, saber qué problemas tienen, eso es algo muy importante. La gente, como te dije, ya ha sufrido mucho, no ha visto un resultado y lo que quieres primero que sea escuchar. No siempre se puede hacer lo que la gente quisiera. A veces hay que hacer cosas que no son ni vigilares, pero son para beneficio de la sociedad. Que esa visión a veces la tienes al poder tener todos los elementos en la mano. Pero bueno, dentro de la medida de lo posible es muy importante eso. Escuchar a toda la gente. Y también damos retroalimentación. Porque muchas veces hay gente que escucha, pero no les dice por qué no se hizo algo, por qué si se hizo algo. Y también tiene que haber esa retroalimentación. Es básica. Escuchar a la gente y que luego la gente también te escuche el por qué. Que sepan razones. Bueno, me decía, voy a hacer un brazo y voy a platicar rápidamente aquí con otro de los actores dentro del gobierno, dentro del gabinete de Iván Ortega Pacheco, que tiene que ver con la economía. En este caso, bueno, con el licenciado Herber Rodríguez Sabuí. Bueno, bueno, él está enfocado, ahora sí que, a la calidad. Háblanos un poquito sobre eso, ¿verdad? Así es, este, como parte también de esta nueva visión de este gobierno de Iván Ortega, pues parte de todos estos cambios que también se necesita realizar es capacitar a lo que es toda la estructura del gobierno para poder otorgar mejores servicios. Parte de esta visión se ha enfocado a certificar los procesos de calidad de muchas de las dependencias. En particular, en el área donde estamos, en el Instituto para la Innovación, Calidad y Competitividad, nos ha tocado participar en alrededor de 28, 30 acompañamientos previos a la certificación en diferentes dependencias y secretarías. Y, pues, eso, pues, de una u otra manera, pues, necesariamente redunda en un mejor servicio, en una mejor calidad, en una mejor atención y en muchas cosas para la ciudadanía. Y la visión de Iván Ortega Pacheco en este sentido, esto es algo, permíteme decirle, que la gente a lo mejor no conoce, porque el doctor es altamente técnico, altamente especializado. O sea, de repente, con esa ligeriza, con la que va a distraerse en algún modo de comunicación, y la gente dice, no, no sabe de lo nada, no sé qué idea tiene, lo que hace. Bueno, aquí estás tú, ahora sí que del líder de un proyecto, ahora sí que del líder específico, este gobierno está certificado, este gobierno...